¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Feliz de volver a compartir con todos ustedes una vez más en este subprograma con buen pie! La mejor manera de continuar la semana hoy conectándonos para llevarte un programa muy interesante en esta noche. Un programa como cada martes. Tenemos temas interesantísimos. Usted comience a compartir el programa. Envíeselo a toda su gente, a todos sus amigos, hasta a sus enemigos. Envíeselo porque hoy tenemos un programa que nadie se lo puede perder. Nadie, absolutamente nadie se lo puede perder. Porque tenemos, por ejemplo, viene Tamara y Frank. Vienen esta noche con un tema muy interesante a propósito de comprar casa y esas cosas de... A aquella gente que está rentando, por ejemplo, ahora mismo, siempre le estamos diciendo que esta es la oportunidad para usted comprar su casa. Por eso nosotros tenemos este dúo dinámico que es de la familia de Nítido TV que esta noche viene y usted no se puede perder ese tema. También viene Jesús para hablarnos de taxis. Viene a hablarnos, a propósito de la temporada de los taxis, si usted tiene alguna pregunta, vaya anotándola para cuando Jesús esté acá, en esta temporada que mucha gente está confundida con muchas cosas, pues Jesús tiene la experiencia que usted... Una experiencia de hace muchos años que usted puede confiar en Jesús. Si está en Nítido TV, usted puede confiar. Así que viene más tarde. Vamos a hablar también. Esta noche vamos a hablar a propósito de este problema mundial que es el coronavirus. Queremos informarles un poco de lo que hemos investigado sobre este tema, porque de verdad que es preocupante. Es preocupante y como este es un programa siempre de llevar información, esta noche vamos a darle información sobre este tema. También Laura Sánchez viene con un invitado muy especial en esta noche. Estuve leyendo lo que me envió. Él viene a hablar un poco de castidad y viene a hablarnos también de cómo evitó el suicidio a través de la castidad. Un testimonio interesantísimo que no se lo puede perder esta noche en su programa Nítido TV, el programa con buen pie cada martes a las ocho de la noche. Así comienza nuestro programa con buen pie. Regresamos. Bienvenidos al programa, esta noche vamos a gozar. Entretenimiento y sonrisas lo entrego. Nítido TV es el canal, con buen pie, con buen pie, con buen pie, con buen pie. Nítido TV. Con buen pie, con buen pie, con Luis Pérez. Accidentes, derechos laborales, incluyendo reclamos por falta de pago o overtime o otros reclamos contra su empleador. La ley te ampara aunque usted sea indocumentado. Las heridas huelen, pero la justicia duele más. Si busca justicia, llámame. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Continuamos con nuestro programa con buen pie. La mejor manera de continuar en la tarde, en la noche ya, señores. Bueno, este sábado vámonos todos para Juana Sport Bar. Va a estar Braulio, Braulio. Eso va a estar buenísimo. Haga su reservación ya porque se está llenando ya completamente. Al 954-399-9646. Tamara, tú no te puedes perder eso. Ni Frank, ni Frank. Así que Braulio en Juana Sport Bar este sábado a partir de las 10 de la noche. Ahí nos vamos a ver todo. Llame para hacer sus reservaciones. 954-399-9646. Si tienes problemas de liqueo en tu cocina, has tenido algún problema con inundación, si alguno de estos huracanes que han pasado por aquí han afectado tu casa, pues es importante que no te pongas tú a reclamar el seguro tú solo porque hay muchas cosas que uno desconoce. Por eso tenemos aquí con nosotros al señor García que está en el 786-257-9023 que sabe de eso y te va a buscar el dinero que tú necesitas para reparar lo que se ha dañado. Así que 786-257-9023. Quiero darle la bienvenida, hablaba la semana pasada de esta compañía, que si tú tienes tu propiedad en la República Dominicana, por ejemplo, y no tienes, es un dolor de cabeza muchas veces que uno aquí de este lado, sea Nueva York, sea donde quiera que lo esté mirando, tienes tu propiedad allá para cobrar y la tienes rentada, para cobrar eso, que se dañó un toile, que se dañó lo esto, lo otro. Y tú no estás allá, tienes que estar preocupándote por esto. Esta compañía se encarga de llevarte eso. Tú no tienes que hacer absolutamente nada y ellos se encargan de manejarte tu propiedad. Puedes llamarlo al 954-512-9245. También tienen préstamo con garantía. Por ejemplo, tú puedes usar tu propiedad en la República Dominicana y necesitas un dinero aquí. Ellos te prestan el dinero con la garantía de tu casa, de tu edificio, de lo que tú tengas en la República Dominicana. Te prestan el dinero aquí a un buen interés, a un buen precio. Así que llama al 954-512-9245 ya. Y a los que están en la República Dominicana pueden comunicarse al 809-685-2226. Ya lo saben, si necesitas tu dinerito, usa tu propiedad y ya no hay problema con crédito y nada de eso. Con la propiedad en garantía ya te buscan tu dinerito. Y para pizza, la pizza Mía Pizza, la mejor pizza que ustedes pueden conseguir aquí en el sur de la Florida. Tienen unas alitas buenísimas que en el Super Bowl ahora todo el mundo acabó con las alitas de la Mía Pizza. El teléfono es el 786-676-1819. Si tienes problemas con tu auto, Matos Motor es la solución. Son personas serias, dominicanos también. Tienen su taller que te pueden arreglar lo que se llama freno, cambio de aceite. Venden gomas nuevas y usadas. Te alinean y te balancean. También Matos, usted puede conseguirlo en el 786-285-3126. Y recuerde que si tienes tu vehículo y quieres un vehículo, no busque más nada. Toyota es el vehículo que usted le dura y necesita. Una marca comprobada, pero no lo compra en todas partes, sino en Toyota Hollywood. Toyota Hollywood que está en la 441 entre Tuff y Sheridan Street. Toyota Hollywood, pollo típico, es la comida preferida de todos los dominicanos. Pollo típico, buenísima. Usted tiene que ir a probar esa comida de pollo típico. Una comida riquísima. Y para los taxes, Jesús Taxes, en el 954-361-7400. Jesús Taxes. Para el 14 de febrero, 14 de febrero, atención, en Melao Café va a estar Francis Deo. Tamara Francis Deo y Fran es un brasilero que físicamente es igualito a Roberto Carlos y canta igualito a Roberto Carlos. O sea, que nos vamos a tirar a Roberto Carlos el 14 de febrero, el viernes 14, en Melao Café. Una noche romántica, su cena, su traguito y todo eso. Y la vamos a pasar bien en Melao Café. Haga su reservación en el 305-760-2086. Melao Café. Y para comprar su casa, Tamara y Fran, que están aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Como cada martes, aquí los tenemos con buenos consejos. Vamos a ver, ¿de qué nos hablan esta noche? Bueno, como siempre, gracias, Fran, por acompañarnos en el programa. Me encanta tener aquí a... Un espectro. Sí, sí, no, de la bella y la bestia. No, mejor decirlo el dúo dinámico. El dúo dinámico. Realmente, hablamos y nos gusta hablar siempre de las experiencias que tenemos en la semana, en el mes. Estamos viviendo tan a menudo ahora porque es mucha la actividad por el asunto de los taxes. Exacto. Yo últimamente, créanlo o no, estoy trabajando con muchos, muchos vendedores. Personas que dicen, Tamara, la casa es muy grande, o es muy pequeña, o quiero mi primera casa. Entonces, quería hablar con Fran un poco de eso. Porque yo me siento a hablar con muchas de esas personas para explicarle, ok, Tamara, quiero una casa más grande, o más pequeña, o whatever. ¿Qué hago? Y lo primero que yo le digo es, ¿hacia dónde vas? Te vas a mudar, pero ¿a dónde? ¿Qué quieres? Oh, quiero comprar X. Entonces, ahí viene el tema de Frank. ¿Quieres comprar? ¿Vas a vender? ¿O quieres rentar? ¿Cómo se hace ese proceso? Vamos a hablar primero de la parte financiera. Yo luego yo voy a hablar un poquito de la parte de cómo se hace el traspaso de una propiedad a otra. Y ese proceso que puede ser un poquito estresante, pero si usted está en buenas manos, se lo hacemos suavecito. Frank, una persona que viene y me dice, Tamara, quiero comprar otra casa, mi casa primaria, vamos a hablar de casa primaria ahora mismo. Esta casa es grande, muy pequeña, lo que sea, y queremos comprar otra, y quiero alquilar esta. ¿Cómo se hace para calificar con un mortgage ya? Bueno, como cualquier otro financiamiento, está seguro que tenga lo suficiente en cuestión de ingresos para pagar la nueva casa. Ahora, con respecto a la casa que tienes en este momento, que es la pregunta importante saber, ¿cómo hago? ¿Puedo o no puedo? ¿Cuánto tengo que poner de down payment? Porque ya tengo una casa, es una inversión, tengo que poner el 20. No necesariamente. Número uno, el down payment. Se puede, si es la segunda casa que estás comprando, no la décima o el número 5, el número 6, pero si tienes una que tal vez es más pequeña, que ya no te queda para la familia, porque la familia ya es muy grande y ya no queda bien esta casa. Para comprar una segunda casa, no tienes que entrar con el 20, lo puedes hacer hasta con el 5% de down. Ok. Se lo puedes hacer con bien mínimo, si tiene sentido al banco. Si el banco no te cree que la vas a usar como una inversión, sino como vivienda principal. Claro, claro. Una pregunta que alguien me hizo. Compró con un préstamo convencional, puso en su casa creo que 20% de inicial y quiere ahora usar el FHA. ¿Puede hacerlo y esa es su casa primaria, habiendo comprado otra antes? Claro que sí, como usted dice, siempre y cuando sea su vivienda principal. Primaria, sí. El FHA, lo bonito del FHA es que solo te pide el 3.5 down. Sí, y tiene ciertas facilidades para contribución en los gastos de cierre, para el dueño y todo eso. Exacto. Lo único malo del FHA es que si ya tienes una casa, el FHA no te va a permitir usar la renta de esa propiedad para calificar por la nueva. Ok. A no ser que sea, tienes una casa en Orlando y ahora te quieres mudar para acá, para Miami. Ya son más de 50 millas, en ese caso sí, pero si vives, por ejemplo, en Pembroke Pines y quieres comprar una casa en Weston, queda demasiado cerca y el banco no te permite usar la renta de la casa donde te está mudando para calificar por la nueva. Pero hay que probar que tú puedes pagar los dos mortgages o un mortgage puede pagar y la otra se paga sola con la renta. ¿Cómo es eso? En el caso de que se pudiera usar la renta, la renta cubre el mortgage, te sobró algo, te sobró algo. Ese alguito que te sobró, 200, 300, 500 dólares, se usa como ingresos para calificar por la siguiente casa. Ok. O sea, si te sobraron 200 dólares y estás ganando 3 mil al mes, ya son 3 mil 200 dólares porque te sobraron 200 dólares en la renta de la otra propiedad. Ok, perfecto. Eso, cada uno de estos detalles, clientes me lo preguntan a diario y siempre yo llamo a Frank, ya claro, por mi año de experiencia yo sé las respuestas, pero siempre me gusta que vengan del profesional que eso es lo que él hace. ¿Quieres tu casa? La puedes rentar, nosotros te la rentamos y te ayudamos a buscar la nueva casa. Frank te hace la asesoría financiera para decirte que te conviene. Si tú ves que no, que sería, no quieres ser un casero, no quieres ser lo que llaman aquí el landlord, que es el que cobra la renta y eso. No, no, yo no quiero tener ese problema, Tamara, no hay problema. Vamos a vender la casa y comprar otra. Ahora, y esa pregunta la tuve ya dos veces esta semana en citas, en consultas, como yo llamo con clientes. ¿Qué es eso? Tamara, yo quiero vender mi casa y comprar otra. No hay problema. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago, Tamara? Si yo vendo este y me quedo en la calle, ¿qué hago? No, no tienes que quedarte en la calle. Hay varias maneras. Primero, cuando pones tu casa en venta, ya desde ya empezamos a ver opciones de dónde te mudarías, de acuerdo a lo que ya estás precalificado para saber el préstamo que vas a tener en tu nueva casa. Antes de poner la casa en venta, yo me asesorio que Frank te precalifique, cuestión de que puedas comprar la próxima casa. Si vas a usar el dinero que vas a vender de esta, ya sabemos cuánto cuentas para el cierre, y eso más o menos contando con el valor de la propiedad. Otra cosa muy importante. Cuando la casa entra en el mercado, tenemos ciertas proyecciones de cuándo se va a vender. Quiere decir que sabemos que en uno o dos meses más o menos estará vendida. Pero inmediatamente tenemos un contrato en esa propiedad. Le pedimos al nuevo comprador que nos dé unos 60 días, dos meses, para tú poder encontrar otra casa, hacer un contrato y poder mudarte. Cuando se haga el traspaso, cuando tú vendas tu casa, hacemos que hoy tú vendas la tuya, con ese dinero que sale, mañana o pasado, tú compras la otra. Que tú me dices, pero en esos dos días o tres que no voy a tener casa. No, no. Hacemos un acuerdo con el nuevo dueño que tú le rentas la casa por dos o tres días hasta que tú te mudes a la nueva. Así te permite salir de una, una mudanza, y entrar a la otra en un solo paso. Eso se llama un post-occupancy. Es muy común en la industria, todo eso se hace vía forma, que se firma, que tú vas a pagar la renta y tú la pagas, incluso un depósito se deja, así sea por tres días, porque ya es un nuevo dueño que está pagando mortgage sobre esa propiedad. O sea que no te preocupes, si quieren vender, si tienes la necesidad o el deseo simplemente, llámame, yo me siento contigo, veo tu casa, te doy asesoría de cositas que haya que arreglar, que pintar esta puerta, pintar aquella, para que la casa esté óptima y se pueda vender al mejor precio. Pero volvemos a Frank. Y me interesa mucho eso, volver a hablar del tema de comprar una y tener una inversión. Otro asunto. Tamara, mejor me quedo aquí en mi casa, pero tengo un dinerito ahí y quiero comprar otra para inversión. Ya es así, es obvio que para inversión. ¿Cuánto esa persona necesita calificar, se cuenta la renta que va a ganar? Vamos a suponer que compra una propiedad que ya está rentada, que ya tenga una renta corriendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo asesoro? Explícale a las personas cómo ellos, siendo o no dueños de casa, ya quieran comprar algo para inversión. So, lo que he aprendido en los 27 años que tengo en este negocio es que... Ah, pero empezaste a los 10. Empecé casi, casi. Pero he aprendido algo, que todos los casos son diferentes. Cada uno tiene su situación especial. Y con eso hay diferentes maneras como calificar a los clientes también. La inversión se trata un poco diferente. La inversión, como usted dice, se puede usar la renta y usamos la renta de la inversión para ayudarte para calificar con el préstamo. Hay otros préstamos que se usa la renta para calificar el préstamo. Es diferente decir calificar al cliente. Estamos calificando al préstamo en ese aspecto. Ok. Para explicarlo bien breve, si, por ejemplo, el mortgage son mil dólares y las riendas son mil doscientos, la casa se paga sola y la calificamos de esa manera. Ya no importa lo que tú ganes, lo que tú declares, lo que no declares, lo que tienes escondido, la casa se está calificando ella sola. Ok. Y aprobamos el cliente de esa manera. Así no tenemos que lidiar con papeleo de los income taxes, no importa lo que has hecho, si tienes, si no tienes, lo que sea. Es más fácil, un poquito más costoso en cuestión de interés, pero es una manera de calificarlo bien fácil, bien rápido. ¿Y cuál es el inicial mínimo para este tipo de propiedad que puedan pedir? Casa, condo, ¿cómo es eso? Todas las inversiones, sea casa, condo, dupla, lo que sea, es un mínimo de un 20% de porque es una inversión. Entiende que estás usando al banco para ganar dinero y el banco dice, bueno, yo quiero que tú estés bien invertido en esa transacción, eso te van a pedir por lo menos un 20%. Sí, que tú tengas, como llaman, skin on the game, que parte de tu pellejo está también en juego porque no es solamente el banco, ok, te voy a dar la casa para que tú ganes dinero y si te parece tú pones algo, si no, no, tú tienes que, que te duela a ti también para que tú cuides esa inversión. Si es tu casa, el banco trabaja contigo, como dicen, yo trabajo contigo, es tu propia casa, tú lo vas a pagar, tú lo vas a vivir, pero cuando es inversión hay otras esperanzas. Y ahí sí te van a pedir un buen down, no puede ser dinero regalado, prestado, tiene que ser tu propio dinero. ¿20% de tu bolsillo? Mínimo un 20%, porque hay hasta los triplex de tres y cuatro familias también que te exigen hasta un poquito más, pero cualquier condo, cualquier casa, tiene que ser un mínimo de un 20% down. Ok, entonces hay dos maneras de calificar, tú en tu ingreso de que tú puedas pagar esa casa o también si la casa ya se pagaría sola con una renta, sobre todo donde ya está rentada y se puede probar que ya tiene un contrato de renta, que la casa, vamos a decir que paga sola, mínimo un 20% inicial, puede ser que no es lo mismo para cada tipo de propiedad, en los condos muchos de ellos son 25 o 30% por algunas cosas que hablamos de acerca de los condominios, es muy importante tener esto en cuenta, ahora otra cosa, nada que tú mencionaste, duplex y triplex y cosas de esas, y tengo ese caso en un cliente joven, muy inteligente él, que está comprando una propiedad y me dijo, Tamara yo quiero por lo menos un duplex o un triplex, ¿para qué? Yo voy a vivir en uno con mi novia y quiero los otros dos alquilarlo, él va a pagar más o menos de lo que le va a quedar a él, aparte de él, como unos 800 dólares, eso es lo que él va a pagar de su parte, porque las otras dos partes le están pagando los inquilinos de las otras dos unidades, un triplex en este caso, y es una decisión muy inteligente, claro, él sabe que es un sacrificio vivir con vecinos pegados y todo eso, no tiene su patio, quizás su privacidad, pero está dispuesto a hacer ese sacrificio, estamos hablando de un muchacho de 23 años, que tiene su novia ya de hace dos años, se van a casar y todo aquello, y ellos decidieron hacer ese sacrificio, en vez de tener una casa grande para ellos al principio no vamos a vivir aquí unos años, la van a comprar como su casa primaria, incluso con el FHA 3.5, que lo permite, y van a poder así ayudarse con la renta por unos años, ya en 3, 5 años tengan hijos, pues ya comprarán una casa más grande, pero tienen su primera inversión, eso es algo que si los muchachos, sobre todo jóvenes, hacen ese pequeño sacrificio unos años, pueden obtener mucho, en 5, 10 años eso se va pagando solo, eso es una manera de vivir, verdad que sí que también es una opción, hasta 4 unidades se pueden comprar así pegadas, un 4plex, es un préstamo residencial. Y usted dijo algo bien importante, porque hay diferentes préstamos, y los diferentes préstamos tratan los clientes de diferente manera, el FHA es el más flexible, solo en el FHA tú puedes comprar con el 3.5 DAW, sea un single family, sea un duplex, sea de cuatro familias, esa propiedad se puede comprar con tan solo el 3.5% DAW. Sí, ese, como te digo, ese chico, yo le llamo chico porque lo conozco, lo conozco a su familia y a él desde que tiene 15, 14 años, y ya he seguido en la familia, ya tiene hace 10 años de eso, es muy inteligente financieramente hablando, y tiene sus ahorros, puede comprarse una casa, pero le dicen, no, 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 yo quiero hacer esa inversión primero y luego voy a comprar mi casa, y yo imagínate, no hago más nada que felicitarlo. Una pregunta, este, ¿cómo, para orientar a nuestra gente, por ejemplo, la gente puede decir ahora, conchale, pero que, ¿cuál es el score de mi crédito para yo calificar para un préstamo, no? ¿Cuál sería? El score mínimo. Sí, el mínimo. Hay muchas preguntas que la gente hace, y esa, yo creo que esa es la más grande. Hay mucha gente que tuvieron problemas, o tuvieron casa hace 10 años atrás y tuvieron su problemita con esas casas, tuvieron problemas con su crédito, y tal vez el crédito hoy no está como antes. Pero hay diferentes programas, como siempre, hay una variedad de programas que puede quedar para ciertas situaciones de crédito, pero el FHA solo te pide el 580. Para 3.5. Con el 3.5, estamos hablando de 100 mil dólares, estamos hablando de un Dampen de 3 mil 500 dólares, y solo necesitas un crédito de 580. ¿Y en menos de 580? Si bajas de 580, ya vas a necesitar un poquito más de Dampen. 10%. No es que el préstamo es imposible, pero te pide un poquito más de Dampen. Sí. O sea, depende de la situación de cada uno. A lo mejor se puede hacer algo con el crédito. Acabamos de recibirle el crédito a un cliente 41 puntos para poder calificar por un préstamo. Hay esas opciones también, si el crédito está un poco bajo. Pero desde 580 con el mínimo, mínimo, mínimo Dampen. Sí, también quiero contestar esa pregunta. Si usted revisa su crédito, regularmente hay una SAI del gobierno que es gratis, y por ley usted tiene derecho a un credit report al año gratis de los tres bureaus, y eso no le afecta a su crédito. Cuando usted lo ve, se llama freecreditreport.org, me parece, que es gratis. No le van a pedir una tarjeta de crédito para pagar nada y nada, y usted puede ver su score y todo se ve ahí. Si usted lo ve y tiene dudas, pero lo tengo casi en 600, quisiera subirlo a 650, 160, 700, ¿cómo lo hago? Hay muchas herramientas online gratis que si usted lee, aprende, lo hace. Pero la mejor manera y la más fácil es escanear. Mándeselo a Frank, él se lo analiza gratuitamente, le dice, mira, si tú haces esto, esto, pagas aquí, haces esto, esto y esto, en tanto tiempo eso debe subirte más o menos tantos puntos. Quiere decir que esa es la mejor manera. Otra cosa, en ese tipo de crédito hay mucha gente que usa algo y no es promoción, Credit Karma, eso, aunque es parecido, no refleja totalmente los scores de lo que usan los bancos. El sistema de los bancos es mucho más preciso, es mucho más exacto, y puede ser que tenga diferencia en el puntaje. Dice, no, ya, Credit Karma lo tengo excelente. Y cuando van al, Frank lo tiene crédito, no es así. Tiene unos cuantos puntos menos que pueden afectar la calificación, o pueden afectar cuánto es el interés. El Credit Karma es bueno, no tanto para los puntajes de crédito, pero por lo menos para ver cómo se está moviendo el crédito, porque el crédito es súper orgánico. Tú puedes tener un crédito hoy, este mes en febrero, de 700, y el mes que viene bajó a 680. O sea, el crédito es súper orgánico, pero por lo menos con el Credit Karma, aunque el puntaje de crédito no sea exactamente lo que te saque el banco, por lo menos con el Credit Karma, y se lo recomiendo a todos, tú puedes seguir tu crédito. Todos los meses, 10 veces al mes si quieres, todos los días si quieres. Tú puedes seguir tu crédito y puedes jugar con el sistema también. Credit Karma también tiene un sistema que te dice, si pagas esto, si haces esto, si haces lo otro, te puedes subir tantos puntos. No te lleve por el puntaje del Credit Karma, pero por lo menos Credit Karma te sirve para algo, como usted dice, como una guía. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que está bueno, esto es lo que está malo. También la mayoría de los bancos, no voy a mencionar nombres, pero los más grandes aquí en el sur de la Florida, me imagino que son bancos nacionales, tienen el servicio gratuito de los clientes de Credit Check. A mí me lo mandan, Tamara te subió 11 puntos de crédito, esto, lo otro. ¿Y eso no afecta el score? No. No afecta. No, porque ellos también usan un servicio bien parecido al Credit Karma. No es el mismo sistema. Que no es un inquire, como llaman, no es una que te ve el crédito, ya eso es un impacto en el crédito cada vez que te lo ven, entonces no, eso no afecta. Ya que usted dijo los bancos grandes, yo trabajé con uno de los bancos más grandes de este país y me cansé, desgraciadamente, de decirle a los clientes no, que no, que no se puede, y al final terminaron comprando con otra gente. Los bancos grandes quieren el creme de la creme, como digo yo, los mejores, los de 700 y pico para arriba. Si tú no caes con el 20%, si no tienes un crédito de sobre 700 y algo, se te va a hacer un poco difícil. Para eso estamos bancos como nosotros, brokers como nosotros, que podamos hacer y facilitar el préstamo, tal vez un poquito mejor, de lo que haría un banco un poquito más grande. Y para contestar esa pregunta de Frank, yo siempre le pregunto, le digo a los clientes cuando vienen de mí, dicen, mira Tamara, yo tengo una relación hace 12 años con un banco, X. Y yo le digo, ok, yo voy a hacer el préstamo con ellos, ok. Mira, te voy a explicar cómo funcionan los bancos, y lo voy a hacer aquí sin mencionar un nombre. Los bancos regularmente tienen un oficial ahí que está casi siempre a salario o gana muy poco. Pero él, esa persona, muchas veces, ese proceso de ese banco, se toma ahí el préstamo, se manda a una central en otro estado, que el préstamo lo trabajan bastante lento comparado con otros oficiales, y si cerró o no cerró no hay problema porque esa persona está dando un sueldo. O sea que ese expediente cae en una gaveta que cuando lo quieren lo revisan y nosotros los realtors hacemos todos los corajes del mundo porque los contratos tienen una fecha fija. Te dan 30 días para una aprobación y 35, 40 días para un cierre. Esos préstamos casi nunca están a tiempo y tenemos serios problemas con ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabaja Frank? Frank trabaja de esta manera. Él te toma toda tu información, tu income tax, tu bank statement, lo que tienes en el banco, te revisa tu trabajo, todo. Cuando él ve toda esa información tuya, él en ese momento verifica cuál de los bancos que él trabaja te da el mejor interés para ese préstamo preciso. O sea, tú tienes más opciones. Él, si no cierra ese préstamo, él no cobra. ¿Qué quiere decir? Que él va a hacer todo lo que legal y éticamente posible él puede para entrar ese préstamo en un lugar que te den un buen préstamo, un buen interés y a tiempo. Eso es lo más importante. Yo trabajo con Frank porque Frank en 21 días, 25 días, tengo una aprobación. ¿Qué quiere decir? Que estamos listos para el cierre. En lo que se prepara una cosa y otra, pasa una semana más y están los 30 días. Pero le damos una seguridad al vendedor de que ese préstamo en tres semanas está listo. Así que usted tiene que llamar inmediatamente a estos dos chicos. Frank está en el 954-275-1655 y Tamara en el 305-244-1584. A cualquiera que llame de los dos es lo mismo. Si llama a Tamara es lo mismo. Así que usted para comprar su casa, si tiene alguna pregunta, siempre lo decimos cada martes acá, ninguna pregunta es tonta. Ellos no le van a cobrar absolutamente nada por una entrevista, por chequearlo, por evaluarlo, para ver si usted califica para comprar su casa. Si no califica en el momento, lo van a orientar para que califique un poco más adelante. Es lo importante de llamar ahora. Porque quizás usted dice, no, yo ahora mismo no quiero comprar, pero sí me gustaría comprar en seis meses, en un año. Bueno, pero vamos a saber ahora si hay que hacer algunos arreglos que se va a tomar ese tiempo para que cuando tú ya quieras comprar, ya estés ready. No haya que estar esperando. Por eso, llámate a Tamara al 305-244-1584. Frank está en el 954-275-1655. Llame, llame porque este es el tiempo de usted comprar su casa. Gracias. Dijo, muchas gracias por la orientación, Frank. Siempre. De verdad, estamos felices de que estén en nuestra familia. Bueno, quiero saludar a toda nuestra gente que está conectada. Luz, Encarnación, Elcida, Ben Cosme. Está conectado a mi amigo y mi hermano Giovanni Pérez, que está directamente desde Moca conectado. Saludos para ti, mi hermano. Adrián San Pedro, ya hizo una pregunta para Jesús, pero Jesús viene un poquito más adelante. Se la vamos a hacer a Jesús para que te conteste. Mi hermano José Polanco, directamente desde Nueva York. Mi hermano, dice, mi hermano Luis, saludo. Elcida Ben Cosme, mi hijo Jean Luis, está en sintonía con nosotros. Elvis Pérez, Edmundo, está en sintonía con nosotros. La gente de bronce, como se llama. Ahora se me olvidó el mundo, qué cosa. Muro de bronce, mañana a las 8 de la noche. Mi hermano, El Mundo, va a estar aquí por Nítido TV. Mercedes Abreu dice, buenas noches. Elía de Amariste está con nosotros también. Monsalve, Monsalve, está con nosotros también. Saludos para ti y bendiciones. Compartan el programa. Bueno, viene un tema muy interesante ahora. Vamos a hablar un poco más adelante de este problema del virus, del coronavirus, que está afectando a tantas personas ya y que hay mucha gente ya preocupada con esta situación. Nosotros vamos a orientarle con todo esto en breve. Jesús va a ir a hablarle de los taxes. Cualquier pregunta ya, ya tenemos a Adrián que hizo su pregunta. Se la vamos a contestar un poquito más adelante. Cualquier pregunta que usted tenga, anótela, póngala en el chat para cuando Jesús esté aquí pueda contestar. En breve, vengo con una entrevista hablando de castidad. Viene también con nosotros va a estar Laura Sánchez, que viene con su invitado. Hacemos una pausa rapidito y regresamos en breve. Y recuerde que sábado nos encontramos en Juana Sporval con Braulio. Regresamos. Es la gran reapertura del totalmente nuevo Toyota of Hollywood en el 441 entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street. Acompáñanos a celebrar y paga hasta un 50% menos en más de 1,500 vehículos en inventario. 2018 RAV4 XLV de 29,000 a solo 19,775. 2018 Corolla de 21,000 a solo 12,775. En el totalmente nuevo Toyota of Hollywood. El concesionario Toyota número 1 por volumen. En el 441 entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street. Abierto hasta la medianoche. Abierto hasta la medianoche. Abierto hasta la medianoche. En ti solo hay tristeza. Tu mundo corre mal. Ahí está Lucy Josefina. Un hermoso video. Lo vamos a poner un poquito más adelante. Esa hermosa canción Permítela de mi amigo y mi hermano Renberto Silva. Permítela de Lucy y Josefina. Tremendo tema. Les recordamos que este sábado vamos a estar en Juanes por Bar a partir de las 10 de la noche con Braulio. No se lo puede perder con Braulio. Si necesita dinero y tiene problemas con su crédito, por ejemplo. Si usted tiene una casa, un edificio, un negocio en la República Dominicana, no hay problema. Aquí le podemos prestar su dinero. Usted llame al 954-512-9245. Ahí le hacen el préstamo con garantía. No tiene que ver el crédito, sino con una garantía que usted ponga. Le dan su dinero al 954-512-9245. Y también si tiene su casa, su apartamento, su plaza en la República Dominicana y usted no entiende cómo llevarla. Si es un dolor de cabeza para usted estar llevando esto, pues también ellos se encargan de administrarle su casa, su negocio, lo que usted necesite. Ahí ellos le cobran a los inquilinos. Si hay que arreglar algo, lo arreglan. 954-512-9245. Y con nosotros, Laura Sánchez. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Feliz de estar aquí nuevamente. Saludos a todo tu público. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo pasaste el fin de semana? ¿Viste el Super Bowl, me imagino? Sí, estuvimos mirando ahí el Super Bowl en familia, jugando domino. Yo no entiendo mucho esas cosas, pero estuvimos mirando lo que es, por ejemplo, lo que hicieron estas dos chicas bailando. Ahí representándolo el talento latino, ¿no? Bueno, hablando de todo eso, quería comentar algo del Super Bowl. Bueno, primero, tampoco sé mucho de ese deporte. Realmente no es muy conocido para nosotros. Pero sí me llamó la atención porque hay un jugador entre los que ganó. Bueno, precisamente, por ahí tenemos las imágenes que es un católico bien practicante y bien ferviente. Era el número 7. El jovencito, ¿eh? Muy jovencito. Inclusive, ahí vemos la imagen que él fue monaguillo. Fue monaguillo. Y antes del partido, volaron, hicieron volar a un sacerdote para que tuvieran la misa. Creo que fue la noche anterior del partido. ¡Wow! Junto con todo el equipo. O sea, que de verdad que eso para mí sí es un orgullo. ¡Qué bueno! Un muchacho practicante, inclusive si uno va a la página de él, de su Instagram, él se pone esposo, porque es casado, está muy lindo, pero es casado, por cierto. Esposo, católico, o sea, él se pone en su perfil católico. O sea, que qué bonito tener ese orgullo de ser católico y representarnos. Y ya un poquito yendo al show, pues, ¿qué te diría? A ver, mi opinión. Sí, ya tú sabes. Pues, si te lo digo desde el punto de vista del mundo, o sea, de mujer del mundo, porque yo vengo de estar muy en el mundo, te hubiera dicho que fantástico, que me fascinó, que guau, que qué representación a los latinos, etc. Ahora, desde lo que Dios ha trabajado en mi corazón, que me ha, como dice, ha quitado muchas vendas, porque en una parte la palabra, Dios me dio esa palabra para mí. Que el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo nunca había leído esa palabra. Guau, cuando yo leí eso, porque yo quería ser amiga del mundo, te lo digo. Y dije, guau, qué fuerte. Entonces, ya desde la visión de católica, con mucha transformación que Dios ha tocado en mi corazón, te digo que no me representó como mujer, no me representó como cristiana, ni tampoco como colombiana, como latina. Porque era un show que es muy deportivo, van muchos niños, lo miran, muchos adolescentes. Entonces, una mujer que está haciendo casi estrictis, o estrictis, porque había un tubo, literalmente. Entonces, da la imagen de que la mujer es un objeto sexual, de que las mujeres latinas, eso es lo que podemos ofrecer, carne. Sí. Entonces, más bien siento que denigro un poco la imagen, no se les niega que son mujeres talentosas. Por eso mi organización, pues, el primer mensaje es orar por ellas, porque no necesitan hacer eso. Realmente una mujer con un talento tan grande como Shakira y Jennifer López, no necesitan desnudarse, ni exponer a niñas, porque ellas se hicieron ese show tocando cenito, porque a mí me, o sea, hoy comentarios de personas, yo no lo miré a detalle, pero inclusive que sus movimientos eran bastante sensuales. Y después poner una imagen de niñas. Entonces, se está luchando mucho contra el tráfico humano. El presidente Trump está haciendo una campaña grande para eso. Y mostrar niñas al lado de un show de estrictis, da mucho que pensar. Entonces, les dejo ahí para que lo mediten. Sí. Tú sabes que antes de que, a propósito de lo que presentaste primero, de este jovencito que era monaguillo y todo eso, también estuve mirando la pelota, el béisbol dominicano, ganaron el equipo de los Toros. Me impresionó mucho cómo ver ese equipo en el dogado, alabando a Dios, dándole gracias a Dios porque ganaron. Increíblemente, todo de rodillas, alabando y bendiciendo a Dios, dándole gracias a Dios por la oportunidad que le dio de haber ganado el campeonato. Quiere decir que no todo está perdido. También en ese mundo que uno mira y que, wow, quisiéramos que las cosas fueran como tú piensas. Realmente no es así. Ese es el mundo real que está allá afuera y que nosotros estamos en él. Y claro que estamos tratando de hacer la diferencia, obviamente. Pero hay que seguir orando y evangelizando para que los artistas se acerquen más a Dios y todo el mundo se acerque más a Dios. Hablando de todo eso, antes de que se me pase, quiero invitarlos a que busquen un video que vi que me abrió mucho los ojos. O sea, yo entiendo de pronto que mucha gente no comparte este tipo de ideas. Y es porque venimos siendo precisamente adoctrinados por los medios de comunicación o los que imponen la cultura, que precisamente son muchas veces los artistas, la gente que tiene fama. Y el video lo encontré por Agustín Laje, que es tremenda youtuber y habla sobre que Soros, no sé quién conoce que sea Soros, un millonario. El año pasado donó mil millones para las universidades. Él dona dinero a las universidades, dona dinero a Univision, dona dinero a la de México, ¿cómo se llama? No, a Televisa. O sea, es un hombre que él impone sus ideas con el dinero. O sea, él dona para que promuevan la sexualidad, para que promuevan el aborto, para que promuevan la ideología de género. Si tú ves lo que se está promoviendo, es eso, ¿no? Es lo que estamos viendo. Ah, y pensaba que él estaba haciendo cosas buenas, era. Para que te des cuenta, exactamente. Es a través de su fundación, porque es una fundación, los invito a que vean el video, porque te abre mucho los ojos. O sea, muchas de las cosas que creemos que están correctas, no se las han impuesto. ¿Por qué? Porque si te lo están diciendo desde la universidad, te lo están diciendo en la televisión, te lo están diciendo en todas partes, o sea, tú terminas creyéndose que eso es lo correcto. Pero es la idea de una persona que se ha unido al mal, porque obviamente está contra los ideales cristianos, apoya, como te dije, el aborto, la ideología del género, inclusive la pedofilia. Entonces, tenemos que despertar e ir, como dice a la base, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Según la Biblia, no según Shakira, ni según Soros, ni según tal persona famosa, sino que nos dice Jesucristo. Ir a la palabra para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, que es tan difícil ya en estos tiempos, creo. Y bueno, hablando de lo bueno y de lo malo, tenemos aquí un invitado que nos va a decir de su experiencia, que ha sido para él el vivir la castidad. Hola Arturo, gracias por venir. Muchas gracias Laura por invitarme, mi nombre es Arturo Vázquez, mucho gusto Luis también. Pues sí, como ustedes están hablando ahora mismo, vivimos, como dice Luis, en un mundo real, un mundo real en el que nosotros también tenemos que aportar, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y también cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué George Soros dona mil millones de dólares a las universidades? Porque sencillamente está en contra de la religión, sencillamente está en contra del cristianismo, no. La realidad es por otra cosa, es porque mientras nosotros tenemos un problema de identidad, cuando no sabemos quiénes somos, cuando realmente no sabemos en dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos, somos más fáciles de manipular por los gobernadores, ¿no? Mientras yo estoy pensando, bueno, qué sé yo, hombre, mujer, bicicleta, cosa, soy perro, soy gato, ¿qué? Mientras yo tenga ese serio problema de identidad, ahí va a venir otra persona, hasta que yo logre conectarme con mi realidad, a decirme qué es lo que yo debo hacer y cómo debo de hacerlo. Ese es el fin último de la manipulación de las universidades, ¿no? Perfecto. Bueno, esto tiene toda la razón. Queremos esta noche escuchar tu testimonio, que me han dicho que es un testimonio muy bueno. Y necesitamos que nos edifiquen con ese testimonio tuyo. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Arturo Vázquez, pertenezco al movimiento Castos por Amor hace 12 años, 12 o 13 años, no estoy seguro ahora bien. Me uní a este movimiento después de también tener un problema como de estar en un mundo donde no sabía dónde estaba parado. Salí de un divorcio con un hijo y eso causó una fuerte depresión en mí, pero eso fue lo que me impulsó a entrar al movimiento como tal. Pero yo creo que mi historia comienza desde mucho antes, ¿no? Fui expuesto al alcohol a los 7 años por un familiar mío muy allegado a mí y también fui expuesto desde muy temprano a la pornografía, a los 9 años recuerdo. A los cigarrillos y me creé en un mundo bastante, con muchas faltas de valores, con muchas faltas de valores o con valores invertidos. Tuve la bendición de que por lo menos mis padres me llevaron a bautizar como católico. Tuve la bendición de que me dieron una identidad católica, ¿no? Porque cuando yo me senté a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo soy? Porque llegó ese punto. ¿Qué soy yo? ¿Cristiano, musulmán, judío? ¿Qué soy yo? Y recordé, bueno, yo recuerdo que en un tiempo yo veía a mi abuela rezando el rosario. Eso lo pensé. Recuerdo que me bautizaron, recuerdo que hice la primera comunión, creo que fue la última vez que fui a la iglesia. Cuando hice la primera comunión fue la última vez que mis padres me llevaron a la iglesia, como a los 9 años también. Y de ahí ya hubo un espacio grande de no practicar mi religión. Hasta el momento en que me confronto mi realidad de divorcio, bueno, como que me quitan el mundo, me quitan donde estoy parado yo. No te interrumpo, Arturo. ¿Qué te lleva al divorcio? ¿Qué lleva a ese fracaso? ¿Era un matrimonio civil, verdad? Era un matrimonio solamente civil, puesto yo no era practicante de ninguna religión. Me casé civilmente porque creía que eso era lo único que existía. Pero dentro de mi matrimonio hubo muchas cosas. Hubo alcohol, hubo infidelidad, hubo muchas cosas que fueron como una gotita destruyendo lo que fue mi matrimonio. Y es una cosa que a muchas personas, dentro de las cosas que yo recuerdo, yo estuve bien metido dentro de la pornografía, ¿verdad? Pero recuerdo que uno de los poquitos valores que me quedaron a mí dentro del matrimonio fue eso. Por lo menos paré de ver pornografía por ese laxo de tiempo. Después, obviamente, cuando caí en el divorcio, entra de nuevo con más fuerza lo que era mi base. No, principal. Hasta que, recuerdo que un momento entré en una iglesia en Miami. Ah, pues, no, yo probé con varias iglesias. Entré en Pared de Sufrir, entré en Iglesia Bautista y yo decía, wow, esto no, esto me choca, me da un impacto. Pienso yo, Dios protegiéndome de, oye, ese no es tu camino, ese no es tu lugar, sal de ahí. Me chocaron esas iglesias y yo decía, wow, pero este hombre gritando aquí, yo nunca había visto esto. Esto me fastidiaba ver sus maneras de hacer las cosas. Y entonces, hasta que caí en una iglesia católica y me conseguía una amiga, una gran amiga, Reina Patricia, que tú también la conoces. Y ella me invitó para un grupo de jóvenes adultos. Y era más como un grupo social, la verdad, no era tan católico, pero por lo menos me mantenía conectado a la iglesia. Lo que se llamó era ir a bailar en discoteca, tratar como de ir conociendo parejas y esas cosas. Pero eso fue como el impulsito para quedarme dentro de la iglesia. Hasta que en una homilía yo recuerdo que había un sacerdote que estaba hablando de San Agustín. Y él dice, en su homilía, él dice, no seamos como San Agustín. Que le pedía al Señor, Señor, hazme casto, pero no todavía. Entonces yo dentro de mí lo tomé como personal. Yo dije también, como en risa. Dije, Señor, hazme casto, pero no todavía. Y como que me reía dentro de mí mismo. O sea, como que no me importaba realmente. Pero el Señor oyó esa oración. Porque el Señor no toma nada así. Y creo que pasaron como unos dos años hasta que conocía, estaban, me acuerdo que fue a un servicio. Y ya estaba empezando un poquitico a agarrar fuerza dentro de la fe. Y entonces me estaba interesando la palabra de Dios. Estaba interesándome lo que eran los sacerdotes. Y entonces me recuerdo que me consiguió un muchacho que me dice, Oye, te invito a que viene a hablar un monseñor. Y yo decía, wow, un monseñor, qué importante. Eso debe ser algo muy, muy importante. Entonces, pero yo no sabía que era un monseñor realmente. Pensaba que era como un alcalde o algo así. Que tenía un cargo muy grande dentro de la iglesia. Y era un monseñor dominicano, ahora que recuerdo. Pero no me acuerdo. Él falleció hace como un año, más o menos. Monseñor Marín. Monseñor Marín. Entonces, yo fui al grupo. Y era este grupo de muchachos que estaban tratando de impulsar un grupo que se llamaba Castos por Amor. Todavía no tenían ni nombre. No había nombre ni nada. Si no era un grupo de muchachos que estaban reunidos, eran como quizá unas 10 personas tratando de llevar un impulso a un movimiento de castidad. Eso me chocó. Eso me impresionó a mí. A pesar de que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era la castidad. Pero más o menos me imaginaba que la castidad era algo así como el celibato. No tenía una idea. Como no tenía relaciones sexuales. Y no sabía la diferencia entre uno y otro. Y entonces, fui a ese grupo y vi este grupo de muchachos. Y yo pensé, ah, estos son unos lobos. Se dicen como que son unos castos para engañar a las mujeres y así poder atrapar más, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé dentro de mí. Y dije, este es el grupo que a mí me sirve. Mira eso. Dije, aquí yo quiero estar. Aquí yo me quedo. Entonces, esa era mi mentalidad, ¿no? Pero después, poco a poco, fue permeando el mensaje, ¿no? Poquito a poco. Por lo que te digo, Dios siempre nos pone en el lugar indicado, en el momento indicado. Es en el tiempo de Dios cuando Él quiere. Y entonces, ya se iba quitando esa venda que yo tenía en mis ojos de una mala educación, de antivalores, de toda cosa, para tratar de vivir una vida realmente cristiana. Una vida de, ¿cómo se llama?, congruente. Una vida que fuera de verdad algo que fuera, como dice una amiga, que el video fuera con el sonido. No, no, que dijera una cosa y el video fuera. El video por un lado y el sonido por otro lado. Como esas películas de traducción china que son traducidas en español, que uno ve que el hombre mueve la boca, pero suena a otra cosa rara. Entonces, más o menos eso era yo. Era muy incongruente en mi religión. Pero el Señor fue misericordioso conmigo. Yo me siento un hombre bendecido después de eso. Empecé a reunirme con este grupo de muchachos y empecé a perseverar, ¿no? Empecé a ver, yo decía, bueno, yo me voy a quedar hasta ver hasta dónde van a llegar estas personas, ¿no? Hasta dónde va a llegar la cosa y me voy quedando poquito a poco. Me voy quedando hasta que los descubra, ¿no? Como decir, le voy a quitar la máscara a estos hipócritas, a estos fariseos. Pero el fariseo era yo, el lobo era yo y el hipócrita era yo. Entonces, eso no estaba dentro de mi mente. Fue una bendición. Empezamos a hacer cositas. Yo oía los testimonios de mis hermanos y decía, wow, pero de verdad, este hermano, el Señor lo sacó de estas series de dificultades. A mí me sacó de una fuerte depresión porque, obviamente, yo estaba deprimido tras mi divorcio con pensamientos de suicidio. Como que tenía un sentimiento de, wow, pero si yo no valgo para nada, yo para qué vivo. Pero tenía dentro de mí ese miedo. Yo decía, yo como que me suicido, pero decía como, tengo miedo porque si me suicido voy para el infierno. Eso sí lo tenía bien claro, ¿no? Yo decía, no, yo decía, entonces yo decía, Señor, mátame, mátame. Así como ese tipo de tontería. Mátame tú, Señor, porque me da miedo matarme, no por más nada. Y hasta que en un momento cambió mi oración y le dije, bueno, Señor, o me mata o me cambia. Y ahí, ahí el Señor de verdad, y eso fue una oración de verdad de corazón, de corazón. Le dije, Señor, o me matas tú o me cambia. Y el Señor me cambió, el Señor me cambió. ¿Hace qué tiempo de todo eso que tú le estás acostando? Esto fue finales del 2007, principio del 2008 que yo entré en el movimiento. Y fui caminando con ellos, bueno, hasta ahora he estado caminando. Me he salido un poco, estuve viviendo en Nueva York en el 2012, estuve en Nueva York viviendo, pero el mensaje ya había calado dentro de mí. El mensaje de castidad ya había calado dentro de mí. Y en Nueva York yo me comporté muy bien. O sea... Brevemente, ¿qué es castidad para ti? Brevemente, la castidad, bueno, el concepto que tiene el catecismo de la Iglesia Católica es la integridad de la sexualidad dentro del ser humano. Pero para mí la castidad es una forma de vivir tan hermosa. La gente tiene un enredo con castidad y celibato. Celibato es la persona que nunca va a tener relaciones sexuales, pero el casto no, el casto va a tener relaciones sexuales con su esposa, con el permiso de Dios, con el sacramento del santo matrimonio. Entonces, esa es la diferencia. El casto va a tener una vida sexual a partir de tener la bendición del Señor. Pero no es que va a tener una vida sexual activa sin tener esa bendición de Dios. Entonces, ustedes lo que hacen, por ejemplo, los que son novios, por ejemplo, que en este tiempo eso es tan difícil, los que son novios no tienen ningún tipo de relación ni acercamiento sexual hasta que se casen. Como tú dices, Luis, es difícil. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Y es una bendición. Lo que nosotros hemos aprendido, lo que nos ha enseñado la iglesia a nosotros, es que una vez que dentro del noviazgo, es una etapa bella, importante para toda relación. Una etapa de conocimiento, una etapa de oración, de preparación espiritual, de preparación, de planificación financiera, de planificación de cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir, a qué nos vamos a dedicar, cómo vamos a educar a nuestros hijos. Es una preparación. Una vez que entra el sexo dentro del noviazgo, ya todo lo demás no tiene importancia. Ya toda la planificación de qué vida vamos a tener, financiera, económica, no. Ya en tu mente lo que va a estar solamente es el sexo. Entonces te borra todo una parte importante, que esa parte importante no se ve ahora, pero en el matrimonio sí se va a ver. Oye, pero nosotros no hablábamos que íbamos a vivir en tal lugar y ahora estamos viviendo en otro. Bueno, no, si no te gusta te vas y ahí empiezan los problemas. Bueno, ¿y cuántos hijos es que íbamos a tener? No es que íbamos a tener tres. Bueno, pero es que ahora no, vamos a esperar hasta que, hasta que, no sé, que vengan los hijos de alguna forma y empiezan una serie de problemas. ¿Puede una persona que son novios y hayan tenido relación, pero escuchándote a ti ahora en estos momentos digan, no más, queremos ser castos hasta que nos casemos, ¿se puede eso? Claro que sí, claro que sí. Inclusive yo he conocido esposos que han estado casados civilmente, he conocido, no uno, he conocido varios, que han estado casados civilmente, que cuando conocen el mensaje hermoso de la castidad, se privan de tener relaciones sexuales, y estamos hablando de personas que están casadas civilmente, se privan de tener relaciones sexuales hasta obtener el sacramento, ¿verdad? Hasta obtener el sacramento del matrimonio, y entonces ya de nuevo empiezan su vida normal. O sea que para unos novios que hayan tenido la... El mal arranque, que arrancaron mal, por ponerlo de alguna forma, pueden tener esa bendición también. ¿Ustedes ayudan a ese movimiento, ayuda a la persona a hacer esto, le dan herramientas de cómo hacer estas cosas? Nosotros hacemos dos retiros al año, en donde tratamos de darle la mayor información a las personas que están preparándose para un matrimonio, para los que están esperando un novio, para los que están esperando esa persona indicada. O sea que aunque tú no tengas pareja... Claro que sí, necesita la información. Y ahí cuando no tienes la pareja, es cuando más necesitas la información antes de que te enredes en un noviazgo. Yo después de mi divorcio, yo estuve enredado en unas cuantas relaciones, no muchas tampoco, no creo. Pero estuve enredado en tres relaciones que de verdad me fueron destruyendo cada día más. Me sentía más vacío cada vez. Cada vez que terminaba una relación, era más vacío. Y como que buscaba otra vez esa supuesta felicidad, esa paz que nunca llegaba a través, porque obviamente no iba a llegar esa paz. Y me fue llenando más de vacío. Por eso, para la persona que en este momento no tiene novio, que piensa que en algún momento se quiere casar o que quiere entrar dentro de una relación, ¡magnífico! Oye, no te compliques la vida, no caigas en esos vacíos existenciales, en esos dolores, en esos sufrimientos, porque en el fondo te da dolor. ¿Te da dolor salir de una relación como que, guau, valió la pena haber estado con esta persona? Porque no estábamos seguros. Tengo muchas personas en producción, tengo muchas personas conectadas aquí ahora mismo. Otras están hablando del movimiento, ¿no? Tengo a Cali, que dice, saludo a Arturo y a Laura. Tarazona, ella, ¿no? Kelly Tarazona. Kelly Tarazona. Ramón Hernández está viendo también. Oliver Pérez, también está con nosotros. Zwingilio está con nosotros, mi amigo. Giovanni Pérez también está con nosotros. Wilfredo está con nosotros. Milagro Aquino, Alberto Pérez Sánchez. Mili Mili también. Guau, tenía mucho que no te veía, Mili. Alfonso Estrella, Jaime Aria, Silvio Bencosme, Willy, Alberto Moscoso, Leslie Lora, Esther Durán, Reina Patricia, dice, salud y bendiciones. Amo el movimiento, casto por amor. El retiro libre para amar cambió mi vida. Invito a que vivan esta experiencia. ¿Cuándo es el retiro? Ahí lo tenemos, ¿no? 28, 29 de febrero y primero de marzo. 28, 29 de febrero y primero de marzo. Son tres días. Es un fin de semana, sí. Un fin de semana, viernes en la noche. Viernes, sábado y domingo, empezando el viernes en la noche, terminando el... Una anécdota de ese retiro, ahora que estoy viendo el flyer y veo ahí el padre Jordi Rivero, que es el que lleva el retiro. Guau, que para mí un santo. Y cuando escuché que yo pasé el retiro, fue una de las experiencias que realmente ha cambiado mi vida. Pues contaban de cómo empezó el movimiento y recuerdo una parte que me tocó mucho, de que cuando ellos fueron a presentarle al arquidiócesis el proyecto del movimiento y llevaban muchos papeles, no sé qué tanta cosa llevaban para hablar con el padre, padre Jordi, para ver si aprobaba eso como un movimiento del arquidiócesis, porque está unido a la iglesia. El padre Jordi le contestó que él en la noche anterior, la Virgen le había avisado que iban a venir a proponerle eso y que le dijera que sí. Guau. O sea que no tuvieron ni siquiera que convencerlo, sino él dijo, sí, María ya me habló de esto. Increíble, guau. Qué bello, qué bello. Bueno, tengo muchas personas que están en sintonía con nosotros. Johanna Sánchez dice, súper, pertenezco al grupo. Casto por Amor. También Ivanovsky Hernández, Enríquez, Kelvin Guzmán, Pablo J. Chet, José Miguel Cáceres. Guau, mi amigo y mi hermano, José Miguel Cáceres, muchas bendiciones para ti, brother, de Moca. Silvia Camacho, Raquel Mena, Juan Tomás Torres, Rafael Ferreira, mi amigo y mi hermano, el Chacho Ferreira, Eddie Zapata, vicecónsul, saludo para ti también, Noia Azaria, Madeline, mi cuñada, saludo para ti, Virgen del Urde, también está con nosotros, Josefina Pérez, Roberto Ramírez, mi amigo y mi hermano, mi compadre, que pronto lo queremos tener por aquí también. Saludo, compadre, por allá. Bueno, me parece interesantísimo, lástima que el tiempo no nos da para seguir hablando, pero la verdad que está muy interesante tu tema, ¿te casaste ya o no? No me casé, no me casé, no pierdo la esperanza tampoco, pero no, la última relación que tuve fue, hace como, como cinco años. Mira, está disponible, ya está. Exacto, exacto. Y no, 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 pero sí, siempre estoy discerniendo, en discernimiento, qué voy a hacer con mi vida, si es que Dios me quiere para una vida religiosa, si me quiere para una soltería en alegría y santa, o si me quiere para un santo matrimonio. Entonces, yo no me estreso con eso, vivo mi momento y pues bueno, tratando de mantenerme alerta hacia todo. Una pregunta ya para finalizar, ¿por qué el retiro se llama libres para amar? ¿Tú sientes que la castidad te ha dado libertad? Porque la gente asocia la castidad con restricción, con prohibición, con no sé, con todo lo contrario a la palabra libertad. Definitivamente que sí, de hecho no es una frase nuestra, no es original de nosotros, es una frase de San Agustín, que San Agustín, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer, cuando nos sentamos a planificar lo que iba a ser el retiro, queríamos darle un nombre al retiro y entonces nos pusimos en oración para ver qué nombre se le iba a dar y entonces recuerdo que una amiga dijo, bueno, San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, eso es una frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el que ama realmente siempre va a hacer algo bueno, va a hacer cosas positivas. Y el que ama no va a usar, porque lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el uso y si tú no estás amando en castidad, ¿qué quiere decir? en el plan de Dios, donde tú de verdad no solamente le ofreces un momento a esa persona, sino le ofreces un plan de vida, tú estás usando y dejándote usar. Entonces es muy importante que sepamos que la castidad no es decirle no a muchas cosas, es decirle sí al amor de verdad. Amén. Amén. Así es. Bueno, gracias mi hermano. Muchas gracias Luis. Laura, gracias una vez más, como siempre, temas interesantes para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa, quiero darle la bienvenida a Darío Polanco, mi amigo y mi hermano, muchos saludos para ti, hermano mío, pronto estés por aquí también. Yulisa López ya se conectó otra vez, Guillermo también, Felito Arias, también Vicente Ureña, también está con nosotros. Franklin Daba, mi amigo, saludo para ti, muchas bendiciones. Señores, no se pierda la siguiente intervención de Jesús, que vamos a hablar de taxes y vamos a hablar del coronavirus. Vas a orientarnos de muchas cosas de este virus que está preocupando tanto, a tantas personas. Así que, haga una pausa rapidito y no se mueva, que vamos a venir con algo muy interesante. Bravo Supermarket del 6767 Pembroke Road y el 6819 de Miramar Parkway. Lo tiene todo. El mejor servicio y los mejores precios en nuestra sección de productos como viandas, vegetales, frutas y verduras. Son los más frescos de todo el sur de la Florida con la carnicería y pescadería más grande en variedad de carnes, pescados y mariscos. En el deli Lame por comida internacional. El Bravo Supermarket, todos los productos de tu país, pero todos. Para que ahorres tiempo y dinero con nuestros especiales. con un personal extremadamente capacitado a tu servicio. Síguenos en Facebook e Instagram. El Bravo Supermarket Florida. Un pedacito de su tierra en su casa. 6767 Pembroke Road y 6819 de Miramar Parkway. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Es la gran reapertura del totalmente nuevo Toyota of Hollywood en el 441 entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street. Acompáñanos a celebrar y pagas un 50% menos en más de 1500 vehículos. Bueno, continuamos con nuestro programa Con Buen Pie. Recuerde que este sábado seguro tú vas, Jesús, para ver a Braulio el sábado. Seguro que sí, que tú no te pierdes ahí en Juana, todo lo que se hace en Juana. Así que este sábado vamos a estar viendo a Braulio en Juana Sport Bar, reserva en el 954-399-9646. Braulio, vamos a hacer todas esas canciones tan hermosas de aquellos tiempos, ¿no? Saludos para... Tú no habías nacido. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, muchachón. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Tú te me pierdes. Digo que te estás... Por algo puesto, no hay hora fija para ser pasado. Eso es increíble, ¿eh? Gracias a Dios, sí. ¿Cómo está esa oficina? Excelente. Bien, 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 bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez aquí. Adrián hizo una pregunta hace ratito. Una pregunta para Jesús. Si me pagan con 1099, ¿cuánto debo guardar cada vez que recibo el cheque para pagar al IRS? Normalmente una cifra segura para que vaya cómoda es un 25%. Un 25%. Sí, porque cuando uno trabaja por su cuenta, el empleador no está aportando la porción del Seguro Social y Medicare y tiene uno que cubrirla. Entonces, tiene que pagar lo que le sacarían doble, más aproximadamente un 9-10% para los impuestos del Income Tax. Vamos a dar fecha límite de los taxes para que la gente sepa más o menos. Para ciertas entidades como los Partnerships y las Corporaciones S es el 15 de marzo y para las personas individuales es el 15 de abril. De abril, ok. Correcto. Para cualquier pregunta que usted tenga para Jesús personalmente que quizás no la quieras hacer aquí en el chat, el teléfono es 954-361-7400. Así es. Ahí comuníquese con Jesús, le puede orientar en lo que sea, si es que usted tiene pregunta anterior que le hayan hecho un mal trabajo y todas esas cosas, no hay problema, llame a Jesús y Él le va a solucionar el problema seguro. Algunos consejos en esta temporada, Jesús, para nuestra gente. El consejo número uno, si se ve muy bueno, verdaderamente es que es muy bueno para ser verdad. Asegúrese que donde usted vaya cumpla las cuatro recomendaciones del AYARES. Número uno, que no le cobren basado en su reembolso, está prohibido que le cobren un por ciento de su reembolso. Número dos, que el preparador sea registrado con el AYARES, pida ver sus calificaciones, su certificado de que está registrado con el AYARES. Número tres, qué pasa con ese preparador cuando viene abril 15 y se van, a dónde se van y dónde van sus récords se puede abrir 15. Cómo se maneja la seguridad de la información suya y de su familia. Eso es muy importante. Muy importante, Luis. Claro que sí. Por eso que usted tiene que ir a personas serias, honestas en esto. Por eso es que Jesús pertenece a la familia de Nítido TV porque sabemos que es una persona temerosa de Dios o es una persona honesta. También así es. 454-361-7400. ¿Es normal que un preparador de taxes diga vamos a poner el cheque a que llegue a mi cuenta y después yo te pago? Porque yo he escuchado eso. Sí, es completamente anormal. Eso no es permitido. Ok. Ahora, habiendo dicho eso, también hay productos bancarios que cuando la persona no tiene pagar la preparación de su bolsillo se le puede retirar de reembolso. Pero eso no lo hace el preparador. Eso lo hace una entidad autorizada por el IRS que el preparador usa como un suplidor que hace esa transacción por usted. Hay varios bancos que lo hacen. El principal es Refondo, Republic Tax, Santa Bárbara y hay dos o tres más. Usted puede ir a la página del IRS www.irs.com rayita espanol y averiguar cuáles son los bancos que están aprobados y si no, llámeme al 954-361-7400. Yo con muchísimo gusto le paso la lista. Pero a esas personas que les gusta, yo sé que los televidentes de nosotros no son así, pero sí lo hay. Lo hay, lo vemos de todos. Personas que les gusta mentir para que les devuelvan más dinero que quizá lo han hecho en otras ocasiones y no han tenido problemas. ¿Qué tú le puedes decir? Desde que se inventó el Obamacare donde tú vas haciendo una aplicación de seguro que es el Mercado de Salud, esa aplicación le abrió al IRS las puertas para ellos también ir verificando todo. Por ejemplo, personas que ponen niños que no le corresponden, es muy fácil para el IRS en estos días porque el seguro social de ese niño es hijo de todo seguro social y si usted lo pone como sobrino el seguro social suyo no aparece como hermano del papá o de la madre de ese niño. El IRS está rayita y puntito. Todo como va porque ellos están un poquito ya hasteados de que le tomen el pelo. Así es. Y lo más recomendable es aquí hacer las cosas como debe de ser. Es lo mejor. Lo más honestamente es bien. ¿Algún otro punto que no estás? Si recibe una carta llámeme que es más fácil atender el problema antes de que crezca. Podemos atenderlo. El costo es mucho menor que si tenemos que irnos a mucha profundidad para defenderle. Exacto. Yo soy agente en role agent que significa que yo lo puedo defender a usted frente al IRS. Y lo grande es que ellos mismos me dan la licencia para que yo defienda a los contribuyentes ante ellos porque al IRS le conviene sacar toda esa deuda de su plataforma y poder operar con menos deuda y con casos ya arreglados ellos se tranzan ellos aceptan toda oferta que sea razonable. Así es. Claro. Tiene que ser bien presentada de acuerdo a la ley. Definitivamente que solamente lo puede hacer una persona que sepa. Que sea un en role agent es correcto. Así que el 954-361-7400 es el teléfono donde usted debe de llamar a Jesús para hacer sus preguntas. Tú trabajas en cualquier estado de Estados Unidos ¿no es verdad? Sí, la licencia de la IRS me permite trabajar en los 44 estados que tienen impuestos incluyendo Hawaii. Aunque, o sea que la gente te puede llamar de donde sea y ya con esto con esto tecnología ya envíame papeles por aquí. Me gusta que todo este tecnología porque yo se uso mucho siempre la frase la ley dice pues la ley dice hay una ley que hace mucho tiempo que está en los libros que se comenta que la IRS a través de la tecnología va a poder enforzarla que son todas aquellas personas que son ciudadanos y residentes de Estados Unidos pero que trabajan y viven fuera de Estados Unidos y no llenan sus impuestos. Que tienen que hacer. Que tienen que hacerlo. Eso es algo por ahí que ellos están tratando de incorporarlos en los aeropuertos y esto que el otro he oído en un año he oído solamente dos casos que yo me he enterado gente que viene entrando el oficial de migración le dice pero usted es ciudadano y no vemos que hay ningún reporte no sabemos si es intimidación si es verdad que ven el récord o no lo ven pero por ahí puede que venga el asunto de todo aquel que es residente y o ciudadano de Estados Unidos tiene que reportar todo el ingreso que se gana en el mundo entero en una planilla salvedad lo que digo siempre reportar no es necesariamente pagar pero ellos quieren ver quién está ganando qué porque imagínese que usted venga de cualquier país del mundo y entre a la aduana diga no yo soy comerciante y de que usted se mantenga que usted nunca ha reportado un impuesto qué está pasando entonces todo eso pueda que en un futuro influya más de lo que influye hoy pero son de las facilidades que viene que va a brindar la tecnología wow así que atención a toda esa gente que está viviendo en otros países hay que llenar los impuestos también que estén allá claro hay personas que me llaman de República Dominicana me mandan la declaración de impuestos que hacen allá o me mandan la canta de su contador y de eso lo convertimos en dólares y se le hace el tax y te digo la verdad de toda la gente que yo hago quizás de 40 o 60 3 o 4 pagan 100 o 200 dólares increíble y usted está puede hablar duro exactamente saludos para Fe Altagracia que está con nosotros Rosa Claribel dice buenas noches Ariana Luna ahí viene de Altagracia mi sobrina Ariana saludos Maggie Salcedo también está con nosotros Rubén Ovalle saludos mi hermano Mayra Rosado Alcide Luna también está con nosotros ya hablé de Franklin Daba y de toda nuestra gente que está conectada bueno Jesús yo sé que tú no eres químico no pero eres una persona muy curiosa y te gusta investigar algo y eres bastante profesional en todo te llamé esta mañana porque queremos orientarnos un poco con esto del coronavirus háblanos un poquito de esto bueno para suerte nuestra yo atendí yo asistí a toda mi mi colegio toda mi mi carrera desde que estaba en primer grado en la primaria fue en la ciudad de Nueva York entonces la ciudad de Nueva York tiene un buen programa de biología mi diploma de biología de high school es un Regents Biology diploma es que yo sé que contigo también entonces me acuerdo un poquito de la clase y lo que sí entiendo es que el virus este se originó en un laboratorio porque estaban buscando cierta vacuna para el mismo virus porque el virus el coronavirus no es un virus nuevo lo que pasa es que en esa búsqueda de una vacuna como una vacuna del flu pasó un accidente según tengo entendido yo no soy médico no sé nada entonces también este uno escucha mucho si de que de un murciélago no eso es falso de que lo que tengo entendido fue bajo según dicen las redes y las fuentes porque tú puedes ver las redes puede ir a Google puede ver mil noticias pero hay que saber cual noticia es fundada y cual es la fuente donde viene exactamente lo que sí se dice fue que la mutación es el cambio donde se extrae un string o un hilito de la molécula del DNA entonces se incluye otra entonces eso hace una mutación de que el virus varíe porque le falta una parte de información a ese string o a ese hilito del ¿cómo se dice DNA? del ADN le falta un hilito entonces eso lo que hace es que varía su comportamiento natural entonces para orientarnos eso fue elaborado en un mismo eso es una mutación que ocurrió lo que pasó fue que la mutación generó cuatro mutaciones diferentes entonces eso es lo que está pasando ¿y cómo salió de ahí? aparentemente alguien se infectó trabajando en el laboratorio y salió y es un virus altamente contagioso pero es algo preocupante lo que está pasando Jesús porque que China mandar a hacer ¿cuántos hospitales? si no recuerdo es que China inventa mucho además hay más chinos que todo el mundo en 10 días levantaron un hospital en 10 días increíblemente si tienen tienen el poder monetario tienen el poder adquisitivo el poder adquisitivo el poder adquisitivo el poder adquisitivo pero es algo que no pueda preocupar tiene la ingeniería tiene la ingeniería que no pueda preocupar porque ellos por ejemplo que ahí donde está el problema y dan cifras de muertos no sé si tú tienes ese dato de cuánto van no sé cuánto van porque todos los días varían varían entonces mucha gente dice que que lo que ellos dicen que se han muerto es mucho más de ahí todavía casi siempre cuando pasan esas tragedias como en la misma guerra la parte que tiene más que perder omite un poco las casualidades de la guerra para no alarmar a su población ni alarmar al mundo aquí hemos visto ya en la noticia que hay varios casos supuestamente en nueva york hay dos en nueva york hay dos supuestamente estamos tratando de orientarnos lo mejor posible entonces cuáles son las medidas que debemos tomar para esto se dice que la persona se toca la cara la boca y la nariz más de tres veces en dos minutos en dos minutos lo que hay que como una gripe normal lavarse mucho las manos mantenerse mantener el laísola en la mano para poder tratar de matar cualquier germen que haya en el camino y sobre toda la cosa pedirle a Dios porque esto se ve que es feo es complicado y hasta que no se busque una una solución inminente es un problema es un peligro es un peligro me dijeron que están usando las vacunas no la medicina que usan para el sida pero en mi en mi poco conocimiento lo que me imagino que pasa es que esa medicina sube la defensa del individuo entonces como la defensa es más fuerte que lo que normalmente es para un individuo que está sano entonces puede contrarrestar mejor el virus o sea esto se parece a una gripe pero jamás en la vida es como una gripe ¿no? las enfermedades siempre son fuertes al inicio en lo que uno echa anticuerpos es posible que esto pase a ser otra otra gripe más en el futuro como fue la cingunguya como fue el asunto que dan los mosquitos que la persona más o menos como que crea un poco de anticuerpos pero vuelvo y te repito a ti y a la audiencia yo no soy biólogo ni soy doctor tampoco yo solamente estoy trayendo quizá un pequeño resumen de lo que yo también he escuchado y de lo que he leído de fuentes creíbles bueno yo estuve en contacto con el doctor Terrero para que viniera hoy también para que nos orientara llama directamente como un doctor claro por supuesto entonces si ya hablé con su señora y estamos hablando para ver si viene lo más pronto posible para que nos oriente médicamente de todo esto pero como quiera le quise hablar a Jesús hoy porque yo sé que Jesús es una persona que se documenta bastante y así vamos a ir orientándonos porque hay mucha gente preocupada con todo esto y estas personas que siempre viven diciendo que ya el mundo se va a acabar que ya por ahí que va a entrar porque es una pandemia exactamente entonces que eso es bíblico y que todas esas cosas es cierto que la Biblia dice que van a venir muchas muchas plagas y muchas plagas y todo que es lo que está pasando ahora pero al final de los tiempos solamente lo sabe Dios el mismo Jesús dijo ni yo sé de eso eso es el Padre que sabe cuando es que esto se va a acabar pero de todas formas nosotros estamos en este mundo y tenemos que estar atentos a todas estas cosas que están pasando que son preocupantes y como nuestro programa siempre se caracteriza en llevar información informal y a todos ustedes lo más posible por ahora lo que les recomendamos es higiene lo primero es no viajar no viajar para esos lados de China a esos lados donde se están originando esas cosas y después ya tomar medidas como esta que Jesús acaba de decir lavarnos las manos mucho las manos mucho las caras en vez de dar la mano darle un puño si es difícil que cosa hubo un tiempo que en la misma China había un virus y todos andaban con la máscara puesta si si ahora mismo hay mucha gente ahora andan otra vez así tapándose lo que es la nariz y la boca y de verdad que los otros días no recuerdo que era lo que andaba era como uno que en la misma iglesia se prohibió que se dieran la paz si que tomaran también de las mismas copas de vino exactamente hace como 3 o 4 años de eso si hace un tiempecito yo lo recuerdo un tiempecito de eso no recuerdo bien que era lo que andaba pero si algo así y es lástima que esta cosa pase porque viste el acercamiento fraterno y más nosotros los hispanos que nos encanta imagínate la oficina como yo no le doy la mano exactamente a tu cliente y vienen los niños Jesús y me abrazan niños que hemos visto crecer porque ya acabamos de celebrar 10 años en la misma oficina en la misma localidad en Jalandel tú sabes que de carrera tenemos 27 años ya ahora este febrero 10 cumplimos 27 años y en esa oficina en Jalandel tenemos 10 años entonces yo he visto niños que vinieron en la barriga de las madres que están acostumbrados a venir que ven a uno año tras año porque gracias a Dios la comunidad en Jalandel y las comunidades aledañas nos dan muy buen apoyo que bueno que bueno yo me alegro mucho bueno señor esperamos que esta conversación haya sido de agrado para todos ustedes recuerden que para llenar sus taxis llame al 954-361-7400 Jesús le va a orientar saludo para Domingo Antonio Rojas Santos saludo para ti Bob Martínez también Giselle Maldonado saludo para ti Margarita Fría y mi amigo y mi hermano Eligi Ferreira Rudy saludo para ti Carmen Serrano muchos saludos y también María Villalón Miriam Villalón ay Miriam saludo también Pedro Pedro Jacob Díaz saludo para ti y para toda nuestra gente que está en sintonía le vamos a recordar Braulio este sábado a partir de la 10 de la noche en Juana Sport Bar 20, 21, 22 y 23 es el carnaval de la iglesia de San Esteban donde tenemos muchísimo ambiente buenísimo donde vamos a jugar domino el sábado en la noche va a estar Richie Cepeda de la orquesta de Bonnie Cepeda cantando el sábado en la noche José Vázquez van a estar Las Marías Joel también un tremendo bachatero de la República Dominicana muchas personas van a estar desfilando en el ambiente va a estar buenísimo y también va a haber juego para los niños comida de todos los países la pasamos bien esos días ojalá y te anime está cerca de allá de tu oficina y podamos compartir un rato ahí con todos nosotros en 20, 21, 22 23 saludo para Víctor Grullón también García saludo para toda nuestra gente recuerde que para asustarse no importa no tiene que estar aquí en el sur de la Florida donde quiera que usted esté aquí en los Estados Unidos llame al 954-361-7400 Jesús un millón de gracias por venir una vez más un placer Luis gracias por la invitación yo espero que 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 bueno yo quiero que tú yo quiero asistir asistir más frecuente yo quiero que tú tengas mucho trabajo pero David que no lo dejes solo no tú sabes que no lo llevo en mi corazón señores buenas noches un placer bendiciones y será hasta el martes que viene mañana muro de bronce a partir de las 8 de la noche acá en Nítido TV el canal que se ve accidentes derechos laborales incluyendo reclamos por falta de pago o que se ve